¿Hay o no hay hora de discusión sobre el presupuesto? ¿Por qué, diputado, hay desacuerdo que ahora no hay acuerdos para...? Y entonces recuerden ustedes que se hace el dictamen, se manda a pleno, sí, pero si las bancadas no la conocen con tiempo, no podemos elaborar las reservas. No hubo conflicto, creo que fue una buena determinación, fue propuesta de nosotros, fue secundada por todos los partidos, por partido que tiene más diputados, y eso la permitió transitar sin problema. ¿Qué han pasado, diputados, para que tomen en cuenta lo que propusieron ayer? ¿Quién es Daniel Gutiérrez? El que llevó los foros sobre el presupuesto de Morena. Bueno, usted dice que es un proyecto oportunista. ¿Es el diputado que es? Sí, usted es el diputado que lleva los foros sobre el presupuesto. No lo conozco. Ah, bueno, pues él dice eso. ¿Quién dice lo que quiere acá? El chiste es quien tiene la razón, nosotros tenemos la razón. En el proyecto que ayer circuló entre los diputados hay un recorte de 4.913 millones de pesos al INE. ¿El PRI lo conoce? ¿Avala este recorte? Vimos el recorte, vimos el cambio. El cambio. Hoy lo estamos analizando, pero no nos parece, porque ajustaría totalmente el proceso de revocación. Es decir, ¿desaparecería la intención de hacer la revocación de mandato de una consulta popular o tendría que reducirse el presupuesto el INE? Lo que pasa es que no la pueden quitar porque está en la ley. Los forzaríamos a cerrar áreas tal vez del INE, o los forzarían más bien los que lo aprueben. No nos parece. Pero a ver, ¿la revocación estaría en riesgo, diputado, concretamente, con este recorte o no? Yo creo que esa es una pregunta que se tiene que hacer inicialmente al INE. Desde mi perspectiva, se debilita la institución de la revocación. Pero si queda en peligro o no, pues el INE tendría que responderlo ya con puntualidad. Desde mi perspectiva, es de que se debilita la institución de la revocación. ¿Hay una venganza de los diputados después de la comparecencia del pasado viernes contra el consejero presidente? Yo lo que veo es que más bien Morana tiene una práctica continuada de golpear al Instituto Nacional del Restaurante. Diputado, ¿qué probabilidades usted, ahora que platicaron en la Junta, hay de que les tomen en cuenta algunas o varias de las propuestas que están haciendo para la reasignación del presupuesto a estas rubras que plantean la educación? Nosotros vamos a trabajar como si hubiera todas las probabilidades. Vamos a llevar razones, vamos a llevar argumentos. Yo esperaría que no fuera un diálogo en el cual no se valoren sus argumentos. Y que no sea un club de amigos de Morena, como se vio en la ley de ingresos, de que solamente se escuchan las propuestas, las reservas y a los demás. Nosotros esperaríamos que, siendo esto una cámara, siendo un espacio legislativo, pues se abonara a la construcción de consensos. Son malos mensajes que no se puedan dar consensos en la cámara cuando se presenten argumentos. Perdón, ¿el acuerdo es que se apruebe en lo general y las reservas se vayan al pleno? ¿Ese es el acuerdo para la comisión de presupuesto? No, ahí no hubo acuerdo, ahí ustedes tienen que discutirlo. Oye, diputado, los cambios en la unidad de inteligencia financiera, llega Pablo Gómez y pues por ahí como que ya hay focos encendidos, porque dice que se trata de una cacería de brujas. Yo espero que no, es institucional. Son decisiones que tiene el Ejecutivo que tomar. Entonces, es una cuestión que al Ejecutivo le corresponde, ¿no? ¿Pero ven bien la llegada de Pablo Gómez? No, ni viene mal, es una decisión institucional. Perfecto. Gracias, diputado.